¡Hola a todos! Soy Stick, bienvenidos a mi canal secundario a StickFoodie. Hoy estoy bastante feliz, bastante contento, porque he salido de casa. Eso es buena señal, porque me he duchado. Segunda, buena señal. Y tercera, porque estoy grabando vídeo en el cual voy a comer. Que los retos los tenéis en el canal principal, las cosas retro y freaky las tenéis en el canal de RetroStick y el canal de cocina. Pero bueno, cocina para todos, ya sabéis cómo soy yo. Lo tenéis en Cocina con Stick. Pero hoy toca probar algo y en este caso os voy a reír de mí. Habéis visto el título. Y vais a ver la miniatura y sobre todo el cartel de aquí. Lo pone Bips. Y no es que yo sea Bips, sino porque voy a comer en el restaurante de Bips. Que mucha gente dirá, oye Stick, pero si Bips es más antiguo que una chancla. Pues sí, puede ser. Pero este personaje de aquí nunca ha comido ahí dentro, grabándolo y probando como una persona normal. Si he hecho algo, creo que en su día a la vez me comí una hamburguesa de pechuga de pollo. A lo mejor hace 3 años o 4, ni me acuerdo. Así que nada, vamos para adentro, a ver qué tal, si merece la pena o no. Vosotros que habéis estado en Bips, os vais a ver si es la misma calidad que me ponen a mí o no. Porque a veces me la lían y yo ni me di cuenta. Pero yo creo que aquí ni me conocen, la verdad. Es el primer Bips que me he encontrado justo al lado del hotel donde me he quedado. Que he venido a Madrid con una persona muy importante a enseñar Smash, tío. A una escuela de cocina que se llama Le Cordon Bleu. Es un sitio que salen gente de lo más top de la cocina. Se han estado allí y hay un montón de cuadros con las manos de gente de cocina súper profesional. Como Francis Paniego, que yo de aquí le mando un saludo. Es un tío, es un crack. Y yo ahí dando clases de Smash a gente que me da 50.000 vueltas. Pero claro, el tema de Smash es tan nuevo y un concepto tan diferente de España que no sé. Me han llamado y me hace mucha ilusión y tenía que contarlo. La verdad que yo me siento muy ilusionado que cuenten conmigo. Y nada, vamos para adentro a comer, que tengo un hambre, como dice César, que da calambre. Bueno, ya estoy sentado en la mesa. Esto está petadísimo de gente. Le he pedido por favor una mesa apartada. El tío ni me conocía, así que buena señal. Lo único que en el momento que encendió la cámara, todo el mundo ha hecho el giro de cuando te dicen mira, por ahí viene la chica que te gusta. Actúa normal y hace todo el mundo... Tenemos aquí la carta. La carta es bastante grande, tiene 50.000 cosas. Para quien no sepa lo que es Vips. Vips es una franquicia. Está en toda España y en Estados Unidos y tiene un montonazo de cosas. O sea, crujiente de cochita pibil, quesadilla de jamón y queso, quesadilla de cochita pibil, fingers de pollo, patatas, espirales, Brad Pips... Y luego tiene los principales. El principal es que toda esta página son de principales. ¡Madre mía! ¡Hostia! Tienen Smash Burger, tío. Se vienen cositas. Voy pidiendo y os lo enseño ahora porque si no me tiro aquí la vida. Yo soy un poco indeciso cuando la carta es tan grande. Han pasado ya 25 minutos casi. O sea, me llevo este ticket a las 13, ¿no? Son las 9 y 40. Creo que fallo también de Vips. Porque llevo 25 o 20 minutos esperando aquí los entrantes. Justo os iba a decirlo y me lo han traído. Parece que casi se me salga la lentilla. Por la cara, me va a saltar la lentilla, tío. Bueno dicho, os iba a decirlo y de repente el camarero salió para cocina y la ha sacado. Tenemos aquí las croquetillas croquetas con jamón por encima. Vamos a ver qué tal. Bueno. Aunque no parezca que hermosa, lo está, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Sabe mucho a bechamel, la verdad. Muchísimo a bechamel. Al final, lo interesante de una bechamel, yo lo que hago en casa es coger un buen trozo de jamón ibérico, un trozo, y haces como una infusión con la leche, con el jamón, para que vaya soltando la grasa y la leche con la que tú vas a hacer la bechamel se vaya impregnando de lo que es el sabor del jamón. Y al quitar el jamón y hacer la bechamel, la bechamel obtiene todo el sabor de jamón. Así que nada. Vamos a probar ahora los chicken tender estos. A ver qué tal. Ah, pues mira, ¿eh? Me lo esperaba peor, la verdad. Está jugosito, no está seco. Cumple con la expectativa, ¿eh? Y si lo mojamos en barbacoa... Son como unos nuggets, pero un poquito más buenos. Vamos ahora con la quesadilla. Quesadilla de cochilleta pibil, pero lo veo un poquito seco. Lo que tenemos, se ha sentado justo una mesa enfrente y ya me ha localizado. Se han puesto a señalar, pero bueno, vamos al lío. Está seco, ¿eh? Está seco, ¿eh? Yo que he probado la cochilleta pibil mexicana 100%, yo no la pediría. A mí esto me parece como una especie de concepto Tex-Mex. No está malo, ¿eh? No está malo. Pero yo no lo pediría porque no es el concepto de cochilleta pibil. Bueno, no voy a decir nada. Esta es la smash, obviamente. Os voy a dejar un par de recursos de lo que es la smash que venden aquí en VIPs. No sé si llorar o reírme porque ya me lo esperaba. Esto de smash tiene lo que yo tengo de monje Shaolin. Lleva pepinillo, bacon, queso y la carne pues entre quemada y muy hecha. La verdad. Le pego un cabezazo, la verdad. Lo siento mucho. Viene con sus palatitas, que la he probado antes fuera de cámara. Están buenas, ¿eh? Yo soy fan del sazonado. Le ponen un sazonado y me conquista con la hamburguesa. ¿Cómo puede llamar esto smash? ¿Cuánto cuesta que voy a llamar al dueño esto? Trece, veinticinco. ¡Hostia, puta! ¡Ay, Dios mío! Trece, veinticinco céntimos. ¡Hostia tú! ¡Vaya mierda! Voy a partirla. No juzguemos que lo mismo es de wagyu. Gracias por dentro. Esto sabe a típica hamburguesa de fast food total. Pero trece pavos, tío. Es que esto está quemado. Esto está quemado. ¡Hostia, la Virgen! Y el pepillo de bote aquí. Está quemado. Esto está quemado, tío. Esto está quemado, tío. Esto está quemadísimo, tío. Menuda desgracia. Le voy a decir que está quemado. Yo es que por aquí no paso, ¿eh? No creo que se puede hacer mal la smash, ¿eh? Pero sí. Alguien que no haya comido una smash viene aquí a probarla y lo que se encuentra es una hamburguesa carbonizada. Una pregunta. Es que no sé si se puede cambiar, pero está quemadilla. Al ser el smash es un poco más aplastada, pero te la cambio. La quieres menos hecha, te refieres. No, así va a servir. Ah, vale, vale. Pero esa aplastadita, si la quieres menos hecha, te la puedo marchar. No, pensaba que no era así. Es aplastadita. Es aplastadita. Ah, vale, vale. Pero si quieres te la cambio. Seguro para que vuelves la diferencia te la cambio, ¿vale? Vale. Esto es muy gracioso, ¿eh? Yo me estoy riendo por no llorar, la verdad. El que me conozca estará diciendo, hostia. Le he dicho, está quemada. Y me dice, no, es que es aplastadita. El tío es un crack. Si me está viendo el vídeo, esto no va contigo, esto va con Vips. Esto ya es algo personal. Eres un crack. No sé cómo te llamas, pero la reseña positiva va para ti. Voy a enseñar de menta el pepito este, pero no me quiero imaginar en cocina cuando le devuelva y le diga, no, hazla menos. Quitamos la croqueta, que ya la he probado antes, es que es la misma, y vamos a probar el pepito. ¿Cuánto cuesta? 3,50. Teniendo en cuenta que estamos en Vips, me ha gustado. Vamos, eh. Si tuviese que elegir entre la smash y el pepito, me quedo con el pepito. Pero si catalogo este pepito como todos los pepitos del mundo, la verdad que falta mucho. Vale, José Ma, que va a traer otra vez la smash. No quiero ni verla, eh. Está peor que antes. Está muy mal hecha. Ahí tenemos la smash de Vips. Uy, va. La papa, tú. Ahora no se ha quemada, la verdad. Pero esto no es una smash ni de lejos. Está más buena porque no se lo ha quemado, la verdad. Es que esto lo vendería como una burger normal. Ahora, por lo menos, se puede comer, ¿sabes? Antes que se había quemado. Esto está llegando casi a su fin. Tenemos aquí el costillar. Bueno, la media de costilla. Cuesta 11,95. El costillar entero, 18. O sea, 17,95. Para mí, un poquito caro, por lo que veo. Porque no creo que sea rollo a baja temperatura. Vamos a ir cogiendo un hueso y hacemos la prueba. Bueno. Bueno. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Hombre, bueno. Hay que hacer un poco de resistencia, pero se cae el hueso. Lo que sí, ha salido súper rápido. No sé si lo tienen precocido ya o prehecho y le meten un último toque. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo que es la costilla. La cosa es que tiene más sabor la salsa barbacoa que la misma carne. Es un costillar de franquicia. Muy de franquicia. O sea, muy poco amado, ¿no? Viene con un aro de cebolla. Ha vuelto el doctor cebolla. Aro de cebolla básico de toda la vida de Dios. De estos congelados. Con una fina capa de cebolla. Y la misma para adelante, pues otra vez. Eligiendo la Smash World 2 me quedo con estos 100 veces. Por un momento se me había olvidado que había pedido un último plato. Tenemos aquí los espaguetis, los carbonara. Carbonara de Soria. Lleva espaguetis con salsa de huevo, torres no de Soria, crujientes, trocito de bacon y lasca de queso gran arpalano. Vamos a probarlo a ver qué tal. Para empezar está frío. Está muy frío. Bueno, frío. Está templado tirando para frío. No sé por qué. Es raro si me lo acabo de sacar ahora mismo. Es raro, ¿eh? Yo creo que estos son unos espaguetis a la carbonara mal ejecutados. No es porque yo sea experto, sino porque gracias a Alberto, a mi amigo me lo ha dicho 50.000 veces cómo se hacen. Y estos son como los típicos espaguetis que te hacen en casa a la carbonara, pero aquí viene un italiano y se lleva la mano a la cabeza. Es como el tema de la cochineta privil. Es un poco decepcionante por mi parte, que yo no he sido la que me ha hecho Alberto, pero he probado una carbonara. No sé. ¿Cuánto cuesta? Que lo mismo es barata. 14 euros. Bueno, joder. Para mí es un suspensillo, de verdad. Y para terminar, no puede faltar nuestro postre. He pedido una tarta de queso. Espero que se esté viendo bien, porque es que, no sé, creo que esta bombilla tiene una frecuencia que hace que fliquee la cámara del móvil, pero os la enseño aquí un poquito mejor. Ahí está la tartita. Tiene buena pinta, ¿eh? La verdad que no está nada mal. Tío. Gracias. Está buenísima, ¿eh? Que está buena, ¿eh? Miren, miren. Está buena, ¿eh? Está buena. Está muy buena. Me ha sorprendido muchísimo. Mejoraría la galleta de la base. Y ya está. Aquí tenemos el lemon pie, que la verdad que soy fan del lemon pie, sobre todo en Cheesecake Factory. Tiene un montón de tartas de queso y una de mis favoritas es la de lemon pie. Vamos a probarla. Tiene aquí su quesito por encima. Yo quiero probar lo que es el lemon total, que es esto, la base de aquí. Está bueno, ¿eh? A ver, lleva un montón de azúcar, que flipa. Le pondría un poquito más de galleta. Lleva aquí un poquito de helado en medio. Helado de vainilla. Pero, hostia, no está mal, ¿eh? Yo le pondría más galletitas para que tenga ese toque crunchy. Tiene que gustar el limón, ¿eh? Cuidado. Me quedo con la tarta de queso. Le dime una cuenta y le dais cuánto huella sea toda la comida y si merece la pena o no. Es curioso porque, según el ticket que me ha dado, que me puede hacer un 15% de descuento, pero te tienes que descargar la aplicación, da tus datos, da tus correos y luego que te envíen 50.000 correos de publicidad. Pero aquí te pone lo que es la cuenta que yo he hecho, que es esta de aquí, como estáis viendo. En el que la Pepsi 0 son 3,25, rellenable. Media croquetas son 5,95, o sea, media ración. La quesalía cocheira pibil, 9,75, que no la pediría más. El finger de pollo, pues bueno, pasable, 5,95. La smash no la pediría en mi vida, 13,25. El pepito, 13,50, que está bien, pero un poquito caro. La de espagueti a la carburada, 13,95, no lo pediría. La media costilla de barbacoa, 11,95. El lemon pie, 6,25. Y la tarta cremosa, que está muy bien, calidad-precio, 5,95. En total, 89,75, pero si le damos a continuar, supuestamente me debería hacer el 15% de descuento, ¿no? Esto no es promo, vamos a ver si es verdad. Vale, pues te aplacaría el descuento y quedaría en 76,29, ¿vale? Ah, mira, genial. Pues mira, ha funcionado la aplicación. Así nada, esta ha sido mi reseña de VIP. Totalmente transparente, sincera. Si te ha gustado, dale like. Si no te ha gustado, pues nos vemos en el siguiente... ¡Uy! Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo. Y no olvides usar el código STICK en Proci para llevarte los regalitos, que aparte a mí me ayuda muchísimo a que tú hagas tus pedidos, te lleves el descuento, te lleves los regalos y aparte a mí me lleva una comisión que eso me ayuda a seguir viajando, a seguir haciendo proyectos y a seguir creciendo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo y cuando pidieras unas más, que sea al menos unas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!